¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Pero hoy vamos a hablar de un libro, porque está su autor aquí, se llama Mañana será Historia, Diario Urgente de Venezuela, de nuestro compañero Marco Teruggi. Él es periodista, escritor y vive en Venezuela desde hace unos años y ha tenido la suerte de consustanciarse con la problemática de la revolución bolivariana, pero verla fundamentalmente desde abajo, desde el subsuelo, como diría Tino Borón en el prólogo. Y precisamente vamos a hablar de cómo observó y observa Marco Teruggi la revolución bolivariana desde las comunas, desde la gente que está trabajando abajo, constituyendo y creciendo en el poder popular, al que lo impulsó Hugo Chávez y ahora lo impulsa el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cansado de tantas presentaciones? Cansado, pero contento porque estamos haciendo lo que hay que hacer, que es salir a debatir Venezuela, construir un espacio de defensa de la revolución en un momento muy crítico. Así que cansado, pero que es lo que nos toca. Contame un poco, ¿cómo es el subsuelo de esta Venezuela bolivariana que tanto defendemos y sobre todo en estos momentos? Bueno, creo que es lo más, por así decirlo, revolucionario de la revolución y es lo más desconocido. Si uno va a Venezuela y quiere conocer el proceso y ver lo que ha significado Chávez, la revolución, la conformación del chavismo, tiene que acercarse a las barriadas populares urbanas, a las zonas campesinas y ver ahí, a ese sujeto histórico, que es el que está organizado, está movilizado, está formado y es un poco el signo distintivo del proceso venezolano que lo ha hecho tan característico para su capacidad de avanzar, así como para resistir en este momento la gran ofensiva que implica desde los Estados Unidos hasta la oligarquía venezolana. Ahí, para mí, está la experiencia más rica y la que justamente muchas veces no se conoce porque se reduce al chavismo solamente a una dimensión de gobierno y cuando uno llega a Venezuela se da cuenta que el chavismo es mucho más que un gobierno. No, hablaste recién de que es en ese subsuelo los valores que existen. Ahora, ¿cuál es, desde el punto de vista institucional, organizativo, lo más significativo de ese subsuelo? Bueno, la propuesta estratégica de transición al socialismo Chávez la condensó en la forma de la comuna, que es donde se debe desarrollar un poder organizado de la comunidad en clave de autogestión y de autogobierno. Construir gobiernos de las comunidades organizadas que se ocupan de todos los áreas de la vida, o sea, educación, salud, juventud, seguridad, economía, y a su vez construir experiencias productivas ahí. Eso es lo que él planteó como forma de ir reconstruyendo un nuevo Estado sobre la base de la democracia participativa y protagónica. Eso que es la estrategia se encuentra enfrentado a un escenario muy turbulento, tanto por los ataques exteriores como por la complejidad del chavismo, y hoy yo puedo decir que el tema comunal está ahí, la tienda, hay un movimiento comunero, la verdad que es muy interesante, y a su vez hay experiencias de organización que se crearon para hacer frente a esta coyuntura, en particular los comités locales de abastecimiento y producción, que es una propuesta que impulsó el gobierno, tomando todo este acumulado organizativo para que ante la situación de desabastecimiento y aumento de precios, las comunidades se organizaran para garantizar que el alimento subsidiado por el gobierno llegue a todas las familias. Entonces se apeló a un método de organización popular, colectiva, para hacer frente a las formas que está planteado el ataque en Venezuela, que tienen lo económico y lo central. Entonces hoy vas a ver mucha experiencia comunal y mucho CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Ahí vas a ver el chavismo más restiado, como se dice, haciendo frente día a día a la guerra que muchas veces es invisible y que se expresa en la hiperinflación, en el desabastecimiento, en la especulación. ¿Cuál es la tendencia de las comunas? ¿Evolucionan, crecen? ¿Se están sufriendo un proceso de desgaste? ¿Qué está ocurriendo al interior de ellas y como evolución general? La organización popular en Venezuela en general tiene un vínculo de mucha necesidad del Estado, porque así fue planteado al principio, porque tampoco había mucha organización antes de la llegada de Chávez. Entonces ha generado una necesidad, podríamos decir, de un apoyo institucional y una expectativa de que eso llegue. En los últimos tiempos hemos visto como eso ha oscilado, hay una política muy clara hacia el tema comunal, entonces ha generado que en algunas experiencias haya un cierto estancamiento y en otras una necesidad de un cambio de etapa, tomando mucha más iniciativa propia, productiva, política. Sobre todo eso pasa en las zonas rurales, llaneras, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes niveles. Algunas comunas dependen más de la institucionalidad y otras son acompañadas por movimientos populares o han tenido un desarrollo tan grande que ellas tienen un músculo propio, como se dice. Ahora, si uno ve dónde está lo más avanzado, por así decirlo, donde vas a encontrar debates muy complejos de política, de economía, organización, experiencias productivas, experiencias de milicias bolivarianas, está ahí. Y está la expectativa de que la dirección defina, digamos, una política mucho más clara hacia el tema comunal en una situación donde estamos haciendo frente a una avanzada de todos los factores contrarrevolucionarios. Entonces también hay que situar la complejidad del problema en ese momento, ¿no? A veces no es esperarse, ver que hay un proceso prolongado, que es la conformación del sujeto comunal, que tampoco es sencillo, digamos, el autogobierno, la autogestión, es todo un aprendizaje colectivo, pero que está ahí. Yo creo que está ahí y esa es como la fórmula chave para pensar la transición. Las comunas. Las comunas causan, sobre todo las campesinas, a veces cierto escozor en la institución-gobierno. No todo el gobierno bolivariano ve con la simpatía que la puede ver un militante de base o el propio presidente Maduro y Diosdado, por ejemplo. ¿Cuáles son esos motivos de choque que a veces se evidencian, incluso inevitablemente hay que cubrirlos y aparecen, no los podemos tapar? La complejidad del planteo de Chávez es que él empujaba una línea que planteaba que desde la institucionalidad se debía transferir recursos o competencia al entramado comunal que a su vez iba a construir un poder que iba a ir poco a poco desplazando al poder de la institución tal y como la conocemos. En primer nivel, la alcaldía, digamos, ¿no? La intendencia vendría a ser. Eso genera resistencia, yo diría, inevitable. Entonces hay un primer nivel donde cuesta mucho, por ejemplo, la relación entre las comunas y los intendentes. Ahí tenemos un primer paso. Que puede ser expresado en lo más concreto de un tema económico o de competencias. Por ejemplo, se plantea una transferencia de algo que hacía la intendencia a la comuna o de recursos directamente de los ministerios nacionales a las comunas. Entonces se lo ve como una amenaza, por un lado. Entonces hay un primer choque o dificultad que yo creo que es casi inevitable en el planteo que hacía Chávez. Y después tenemos otro que sería como un debate, si se quiere, más estructural, que tiene que ver con qué tipo de socialismo se quiere construir. Si se está planteando un socialismo de tipo comunal, o sea, efectivamente de construir el Estado como lo conocemos, que toma su tiempo, pero uno avanza en esa dirección, de construir una economía social, comunal, articular la economía estatal, o si se está planteando más un esquema de, planteémoslo, un socialismo de Estado con un partido fuerte y una organización popular mucho más reducida. Ahí hay un debate de fondo, que tampoco es nuevo en los procesos revolucionarios, que está ahí, yo creo, latiendo, donde el tema comunal en este momento no está en el centro de la escena. Ha habido algunas escaramuzas estos últimos meses que terminaron incluso con la muerte de algunos campesinos. Me refiero al accionar para policial o para militar de las custodias de los terratenientes que, como vemos en toda América Latina, cuando no les gusta a alguien o les plantan cara, optan por liquidarlo. ¿Esto es un peligro, vos lo ves como un peligro que puede crecer en la realidad venezolana? Hay un sector de los terratenientes que ven que ha llegado el momento de recuperar. Una tendencia a intentar restaurar un orden que fue fuertemente amenazado. Pensemos que en Venezuela aproximadamente 4 millones de hectáreas fueron rescatadas, recuperadas, expropiadas. O sea, se avanzó sobre la propiedad de la tierra injusta que había y eso ha generado evidentemente un conflicto muy alto. En todos los años del proceso no había más de 300 muertos asesinados y en los últimos meses, de mayo hasta la fecha, han asesinado a 5 campesinos. Con métodos de sicarios, digamos, contratan a gente que luego los asesinan, generalmente con métodos muy crueles, ¿no? Y en la crueldad de la muerte hay un fin en sí mismo. Yo creo que ahí hay una disputa, digamos. Algunos están planteando seguir avanzando en la mirada estratégica de Chávez de la democratización de la tierra y la lucha contra el latifundio. Los terratenientes ven que llegó la hora de volver. Incluso ellos financiaban los sectores más violentos el año pasado. Esto que eran los sectores más armados en el interior, ellos eran los financistas. Y a su vez esos terratenientes encuentran complicidades en poderes judiciales, en fiscales, ¿no? Entonces hay una red, si se quiere, de complicidad financiada por esta gente que está planteando avanzar sobre los campesinos. Y ahí tenemos una situación muy compleja, porque es la disputa por la tierra, lejos de Cámaras, lejos de Caracas, donde, digamos, el costo de la vida y la muerte es bastante dramático. Y estamos en esa pulseada, ¿no? Entre los que quieren restaurar y se prestan, y el movimiento campesino que dice, en esta situación nosotros queremos democratizar la tierra y producir, ¿no? Que es lo que hace falta en gran parte en este momento. Y si te fijas, en los cuatro o cinco años de este conflicto, en esta guerra, lo que nunca ha faltado es la producción de los pequeños y medianos campesinos. Ha faltado lo de la agroindustria, ha faltado los grandes empresarios, pero en la mesa del venezolano, en el mercado, nunca ha faltado lo que produce el pequeño campesinado, por lo que dice, bueno, quienes nunca hemos fallado, hemos sido nosotros, pedimos el apoyo para poder avanzar sobre los terratenientes y para poder producir. A ver, una comparación. ¿Qué pasa entre dos tipos semejantes socialmente? Uno organizado comunalmente y otro no organizado comunalmente. Es decir, ¿qué pasa en su vida cotidiana y qué pasa en sus perspectivas? Querés un minuto y después seguimos, porque vamos a hacer un corte, pero... ¿Cómo no? Hay como dos grandes pulsiones, ¿no? Una que es la que plantea el chavismo, la de organizarse y resolverlo de manera colectiva, y otra es la que plantea la lógica del conflicto actual, que es la de la especulación del uno sobre el otro, la guerra de pobre contra pobre, ¿no? Donde estás organizado tenés más posibilidades de hacer frente de manera colectiva y de una resolución del problema material que hay que te permita avanzar, ¿no? Lo otro es lo que plantea la lógica de la guerra del desabastecimiento es que la gente especule sobre la otra gente. Entonces estás inmerso en una batalla permanente donde tu vecino de tu barrio, en vez de ser un potencial aliado para resolver el problema, pasa a ser el que te quiere revender el aceite, revender el pan, y el otro, tú igual, te empieza a especular a vos. Esa es la lógica más jodida culturalmente que planteó la gente que ideó el tema del desabastecimiento, que yo creo que efectivamente no es producto de un azar, sino de un plan. Que es, ¿qué pasa si yo someto a una sociedad a que le falten los productos básicos de la vida cotidiana? ¿Qué tipo de reacciones va a tener? Ahí lo colectivo es lo que apuesta a la revolución, el chavismo, lo otro apuesta a que unos nos matemos a los otros. Vamos a, estamos escuchando y viendo a Marco Telugi, autor de Mañana será historia, diario urgente de Venezuela. Vamos a seguir conversando con él, después que volvamos de este corte. Bueno, y seguimos con resumen latinoamericano. Estamos con Marco Telugi, autor de Mañana será historia, un libro que está presentando estos días aquí en Buenos Aires, ha estado en Bolivia, después se va a ir de aquí a Chile, y está dando una visión realmente muy interesante de la revolución bolivariana, de esa que no se conoce tanto, que es la que no va por arriba, sino que va desde la base. Marco, América Latina ha cambiado mucho en estos últimos años, el mapa de los gobiernos progresistas ya prácticamente se ha reducido a lo mínimo. Y esta semana hemos tenido un acontecimiento que yo creo que todos consideramos que es grave, que el ascenso al gobierno de un declarado fascista, autoritario por donde se lo mire, pero que además tiene detrás más de 50 millones de votos, que no es poca cosa. Y en este sentido, yo creo que, no sé cómo lo verás vos, pero esto va, de alguna manera va a influir sobre el resto de los países del continente. Brasil no es un país más, Brasil es casi la mitad del continente. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves incluso que puede influir sobre la situación de Venezuela? Si uno ve el mapa de Venezuela, Venezuela está rodeada, está con un efecto de pinzas. Y en el último año hemos tenido en Colombia el regreso de Duque, que está más a la derecha que Santos, no quiero con esto decir nada bueno de Santos. Y ahora tenemos a Bolsonaro en Brasil, digamos. Y ves las dos grandes fronteras que tiene Venezuela, está golpeado por dos grandes países bajo gobiernos muy de derecha, donde además en la zona fronteriza se juega una parte muy importante del conflicto. En Colombia, evidentemente, si uno sigue lo que dice el presidente Duque, va a saber que denuncia supuestas incursiones militares venezolanas en territorio colombiano, que está el grupo insurgente del lado venezolano, que el gobierno les da un resguardo. Si ves lo que pasó en la frontera de Venezuela y Brasil hace poco tiempo, hubo un incidente ahí, Temer mandó a la Fuerza Armada, luego se logró descomprimir con una reunión, pero, digamos, es un escenario donde se construyen excusas, argumentos y narrativas para presionar sobre Venezuela. En ese sentido, que gane Bolsonaro con ese discurso más que tiene contra Venezuela, agrava evidentemente la situación y pone todavía más a la revolución una situación de asedio por donde se lo mire. Yo creo que del lado de Venezuela va a haber mucha inteligencia para jugar geopolíticamente, ir con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, con la India, que es ese juego que se viene haciendo, y el continente, bueno, digamos, esperábamos una bucanada de aire y nos encontramos con un poco más de incendio, así que la verdad que bien preocupante, y ni hablar evidentemente en términos nacionales de lo que representa Bolsonaro para Brasil, con la complejidad del fenómeno que vos decías, de los votos, y bueno, ver hasta dónde irá, hasta dónde hará que su palabra se transforme en actos, esperemos que lo menos posible, pero yo creo que ahí hay un cambio bien complejo y hay que analizar. Estos fenómenos de los incendios en la región, que vienen después de los gobiernos progresistas, naturalmente responden a una lógica del imperio que ha actuado sobre los otros países, nuestras sociedades, pero además de eso, ¿vos creés que hay algún tipo de responsabilidad y cuál sería ese caso de los gobiernos que los precedieron? Sí, vamos a agarrar a Venezuela como un buen ejemplo de esto. Yo creo que hubo dos cosas en el caso venezolano, que no sé si se planteó de la misma manera en los otros casos. Primero, la gran apuesta a la construcción de la organización de base popular que genere un proceso enraizado, donde hace un gran protagonismo, si se quiere, en términos más clasistas, donde eso te permite hacer frente a las arremetidas brutales. Y después una decisión de no entregar cuando se te vienen encima. Yo creo que eso también ha sido parte de un debate complejo, pero si uno ve lo que ha sido el conflicto en Venezuela el año pasado, o hasta hace poco, muchos sectores decían, bueno, digamos, pórtense bien, así se descomprime el conflicto. Y cuando te portás bien, entre comillas, es decir, haces todos los deberes en una situación donde la derecha democrática no tiene nada, cuando ellos retoman el poder político, te pasan por encima. Entonces hay todo un debate, creo yo, de la democracia, hasta qué punto estamos en un sistema que podemos decir que tiene esas características, la regla del juego. Yo, desde que estoy en Venezuela, han intentado tres golpes de Estado por la fuerza, hacen actos de saboteo a la economía, actos de asedio diplomático, comunicacionales, bloqueo, o sea, ¿dónde está la trama democrática? ¿Cómo hay que responder ante eso? Porque además, cuando se pierde, no es que se pierda un gobierno. Entonces yo creo que ahí también hay todo un debate que plantear, de recaracterizar a las derechas y ver hasta dónde están dispuestas a llegar. O sea, por ejemplo, lo que pasó en agosto, que quisieron matar al presidente y a quienes estaban ahí al lado suyo, bueno, eso en Venezuela forma parte de lo posible, uno se ha acostumbrado a ese imaginario, porque sabe que están dispuestos a llegar hasta ahí. Yo no sé si en los otros países se estaba con esa dimensión de qué es lo que está replanteando la derecha en este momento conducida por los Estados Unidos. Y ahí efectivamente, como decías, uno no puede dejar de ver, digamos, el plan continental de los gringos, que están ahí con una agenda para nuestro continente, cerrando para que no sigan entrando los chinos, los rusos o incluso para sacarlos y subordinando al máximo, ¿no? Con gobiernos que sonríen ante eso. Yo veo a Macri y veo a una sumisión como hasta con goce de estar en ese lugar, ¿no? Que es una mentalidad colonial bastante preocupante. Pero entonces yo creo que eso apuesta, digamos, al protagonismo popular y apuesta a no dejarse pasar por encima. Ahora, eso implica un conflicto mucho más complejo. Pero el año pasado, cuando estábamos bajo un aseio que nos habían lanzado paramilitares, quemaban fuego a la gente, lanzaban granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia, había compañeros que decían, bueno, denle las elecciones generales adelantadas, porque así van a descomprimir. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Porque si ellos ganan, no es que después te van a decir, bueno, hacete a un lado que ahora vengo yo. Te van a perseguir hasta abajo de las piedras. Y eso también pone al conflicto en otro nivel. Estás peleando contra los principales poderes políticos, económicos, nacionales, continentales y del imperialismo. Y cuando ellos se vuelvan a hacer ese poder político y económico, no es que te van a decir, bueno, ahora espera, te van a venir a perseguir, a hacer una revancha histórica. Ahí hay que situar el conflicto. Si no, no se entiende muy bien, digamos, qué es lo que está pasando y qué es lo que está en juego. Yo sigo totalmente con vos en el sentido de que cuando crees que podés coquetear es cuando te pasan por encima sin ningún tipo de problema. Hay un tema en Venezuela que no es parecido a otros gobiernos, que es que se ha logrado mantener la unidad con las Fuerzas Armadas. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Primero diría el gran beneficio, digamos. Yo creo que si el chavismo se hubiera roto en alguna forma, tendríamos rápidamente una derrota, digamos. Y no es que no han intentado quebrar a la Fuerza Armada, sino que lo han hecho una y otra vez, se ha logrado desactivar. Y efectivamente ahí ha quedado un saldo, una conciencia antiimperialista nacionalista muy fuerte. Eso por un lado, y creo que tampoco se explicaría cómo estamos de pie sin el sujeto popular, la inteligencia de Maduro en los peores momentos, y la Fuerza Armada que se ha mantenido unida. Yo creo que ahí tenés tres variables que te explican por qué estás de pie. Después yo plantearía debates como, por ejemplo, cuál es el rol de la Fuerza Armada en la economía, que me parece que son debates que están ahí planteados, que de alguna manera son difíciles de abordar, porque estás en una situación de asedio permanente, donde los Estados Unidos te dicen, Donald Trump en la sede de las Naciones Unidas dice, lo de Venezuela se resuelve fácilmente si los militares se proponen hacerlo. O sea, te está dando una luz verde al golpe de Estado, y al día siguiente dice, bueno, Estados Unidos no descarta ninguna opción, ni las blandas ni las duras, y con las duras sabemos de qué estamos hablando. O sea, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Entonces en ese contexto la Fuerza Armada, con el mito que existe alrededor de la unidad del pueblo con la Fuerza Armada, es un espacio muy difícil de abordaje, de análisis. Yo plantearía preguntas sobre lo económico. Por ejemplo, muchas empresas del Estado están en manos de gente de la Fuerza Armada. ¿Son productivas? ¿No son productivas? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es lo que no hay que hacer? Ese es un nivel del debate. El otro nivel del debate es cómo se mantiene la unidad. Y si eso ha permitido que se mantenga la unidad, bueno, pongamos ese elemento sobre la mesa como parte del debate, porque Chávez cuando se fue planteó unidad, 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 más unidad, y efectivamente yo creo que si por algún motivo el chavismo se hubiera fisurado, de una forma real, no de gente que se fue y que después dispara desde afuera, sino que se hubiera realmente roto, yo creo que no se hubieran pasado por encima hace mucho tiempo. Hace unos años en Caracas, discutiendo con un funcionario bastante importante, proveniente de la socialdemocracia europea, tuvimos una discusión. Donde este hombre, no está más en el gobierno, planteaba la conveniencia de que estuviera en vida de Chávez, Chávez se aflojara, un poco lo que vos estás planteando respecto a la situación más reciente, de que Chávez se aflojara, de que hubiera elecciones, y entonces después iba a volver con el voto, ¿no es cierto?, una fuerza chavista más democrática y más posible de poderse continuar, ¿no es cierto? ¿Esos sectores socialdemócratas todavía sobreviven el gobierno chavista o bolivariano? Sí, yo diría que sobre todo en la mirada económica, en la mirada económica, yo creo que, contrariamente a lo que plantea la derecha en el continente, que la revolución es propia, avanza, destruye la propiedad privada, lo que hay desde los años, tres, cuatro años para atrás, es un intento permanente de hacer un acuerdo con el sector empresarial, de fomentar un empresario nacional, y entonces uno ve las medidas económicas, y uno ve las líneas discursivas del presidente y los principales dirigentes económicos, en realidad lo que están haciendo es intentar construir un marco de acuerdo con ese sector, ¿se puede, no se puede? Yo creo que estamos en esa encrucijada, algunas compañías plantean que es imposible hacer un acuerdo con el que te quiere tumbar, otros te van a decir, bueno, pero qué capacidad tenemos nosotros, como chavismo, como gobierno, de dar el flujo de capitales necesarios para la reinversión en áreas claves de la economía, en un cuadro de bloqueo, digamos, de todo lo financiero venezolano, entonces yo creo que ahí es donde se expresa más, digamos, si se quiere, si hablamos de lucha de clases en el interior del gobierno, yo creo que se expresa en la parte económica, se expresa en que el tema comunal estatal esté en un segundo plano, y que esté en un primer plano, un intento de construir un gran espacio entre un empresariado emergente de estos últimos años y el viejo empresariado, eso es, digamos, si se quiere, un proyecto que está ahí, latiendo, que no está expresado así tampoco, yo lo pongo de esta manera, digamos, por ahí mi forma de analizar lo que está pasando, pero creo que ahí se expresa, digamos, la atención, y se expresa conectando con lo que decíamos al principio, porque el tema comunal no está en primer plano, ni tampoco está en un primer plano, el tema de seguir avanzando sobre los terratenientes, o de hacer inversiones productivas, o ver cómo reimpulsar todo lo que fue agarrado por el Estado, y ahí para mí está la expresión. Después, en términos políticos, yo creo que hoy la apuesta del gobierno es reabrir un diálogo con un sector de la oposición que lo quiera, digamos, ¿no? O sea, entendiendo que hay un sector de la oposición que está convencido que esto solo se sale a través de una intervención armada, otro sector más pequeño que sí tiene cierta predisposición a sentarse, el gobierno quiere dialogar con eso. Ahora, después de lo que pasó el año pasado, yo creo que todo el mundo sacó en claro que si estos tipos están dispuestos a todos, y que cederles en su lógica de juego es ir a un suicidio. O sea, ¿qué hay que hacer con Julio Borges, por ejemplo? Que es uno de los autores intelectuales del intento de asesinato de Maduro, que ahora está en Colombia. Dejar que se presente de nuevo. O sea, hay una tensión, porque si no se lo deja presentarse, van a decir, bueno, pero la dictadura venezolana no deja que se presente Julio Borges. Ah, pero Julio Borges está implicado en el intento de asesinato de presidente. Entonces, otra vez, digamos, ¿cómo hacemos para jugar un juego democrático con una oposición que quiere matar al presidente? Ahí está para mí la encrucijada venezolana. Gracias, Marco. Es Marco Teruggi, autor de Mañanas en la Historia, diario urgente de Venezuela. Lo vamos a presentar este viernes en el Centro Cultural La Dignidad, Aguirre 29, junto con Vicente Cito Lema y Natalia Vinelli. Volveremos a hablar otra vez de Venezuela y del continente. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resume Latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.